¡Una de Copa! Dice la gente que con el tiempo todo termina Que con el tiempo y otras caricias sana una herida Y dicen que todo cuanto tenemos un día se agrada Que las ilusiones como las nubes van de pasar Pero que hiciste tú que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo arrancarte de mi triste corazón Mi triste corazón Todas las noches te sueñan Y todo el día se empeña en esperar volvete a ver Y pa' que te acude, chiquitita ¿Cómo dice Copa? Al suerco Copa Pero que hiciste tú que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo arrancarte de mi triste corazón Mi triste corazón Todas las noches te sueñan Y todo el día se empeña en esperar volvete a ver Yo no voy a olvidarte